Al Salmo cantamos con alegría. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venir a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Bendito seas, Señor, por este salmo que nos regalas. Te damos gracias, Dios mío. Tú eres nuestro refugio siempre, en nuestra vida, en nuestro caminar. Guía nuestros pasos y nunca, nunca te apartes de nosotros. Amén.